Hola, buenos días a todos. Bueno, aquí estoy en mi casa. Hoy me toca descansar con mis niños. Entonces, quiero hacer una corta reflexión con ustedes, o para ustedes, sobre lo que pasó ayer. Sabemos que existe una epidemia bastante importante del COVID-19, que está causando estrago en la economía mundial, en la salud sobre todo. Muchas personas están muriendo, muchas personas están perdiendo la vida, etc. por esta enfermedad. Pero también es verdad que otras enfermedades siguen, las otras enfermedades siguen y continúan su evolución natural. En este caso, me gustaría hablarles de las hernias, de la estenosis, que aunque no te matan, te generan un dolor intenso. Y como en el caso de Rosa, el caso de ayer, una incapacidad brutal para seguir viviendo. Dolor, dolor, dolor. Mucho dolor y tortura. Entonces, hay cosas que yo sé que Rosa no contó, pero ella es fumadora. Fuma bastante... no fumara, pero fuma. Creo que con su permiso puedo decir que sí. Tiene factores de riesgo para la infección de la enfermedad. Pero ella, ha sido nuestras consultas, en donde tomamos, primero, todas las medidas necesarias para evitar el contagio o posible contagio de esta enfermedad. Lo primero, la consulta no se utiliza todos los días. Sabemos que el virus dura muy poco tiempo en un sitio y que normalmente desaparece de forma espontánea. Eso es lo primero. Vemos muy pocos pacientes, tres pacientes como muchos, cada día de consulta y a veces uno, para evitar aglomeraciones y entre cada paciente hay una hora de espera para evitar tener más de un paciente en la consulta. Nunca tenemos un paciente más en la consulta. Es el primer paso. Lo obligatorio, guantes, tapabocas, etc. Y como yo diría, la suerte acompaña a los valientes. Gracias a Dios, tenemos un centro en donde hoy por hoy no tenemos ningún caso de COVID-19. Digo, hoy por hoy. Mañana no sé. Hoy no. ¿Qué quiere decir eso? Que tomando todas las medidas, todas las precauciones necesarias, haciendo las cosas de la mejor manera. Con la suerte de tener un centro en donde no tenemos ningún caso de COVID-19. Hoy. Digo hoy. Mañana no sé. Ni ahora lo que está pasando. Pero hoy, hasta donde yo sé, no hay. Y operando a los pacientes con intervenciones poco agresivas, poco lesivas, que disminuyen la estancia hospitalaria, como en el caso de Rosa, en un solo día. O sea, menos de un día. Son prácticamente 20 horas de ingreso hospitalario y luego para la casa. La precaución es que se toman en todos los hospitales ahora, el tapabocas, en la mano, guantes en la mano, etc. Bueno, la enfermedad está muy entrenada y está muy pendiente de todo eso. Si te juntamos todos esos factores, creo que hoy, por hoy, utilizando la técnica poco invasiva, un sitio que gracias a Dios tenemos hoy libre de COVID, podemos operar a los pacientes con una garantía bastante alta de que no sufran la enfermedad, que es lo que estamos buscando hoy. ¿Por qué tenemos miedo de ir a los hospitales por la enfermedad del COVID? Si tenemos toda esta variable controlada hoy, por hoy, creo que nuestros pacientes con dolor intenso, incapacidad, como en el caso de Rosa, se pueden beneficiar tremendamente, mejorando su calidad de vida, porque aún en el confinamiento, y creo que aún peor, encerrado, sufriendo dolor, eso no es vida. Entonces, le animo a que compartan este vídeo con los demás y le animo a que vayan a nuestras consultas, que estamos tomando las mayores precauciones para operar con las mejores garantías a todos esos pacientes que necesitan una intervención quirúrgica. Un beso para todos y comparte este vídeo, por favor, porque puede que exista una persona sufriendo dolores insoportables y puede que le venga bien saber que existen alternativas aún en esta época, aún en este tiempo que estamos viviendo. Adiós.